Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Verge 135, Agustín Reyes, Chris Underworld, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Asís Galicia, Najika Elum, Matías Rodríguez y Niv Olive. De igual manera un agradecimiento especial a los superchats de Frine Lucho, Volau Loco 2 y Fernando Quirós. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío, el Batzi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o dar un superchat durante las transmisiones en directo. De igual manera te dejaré mi link de Paypal en la descripción por si quieres apoyarme desde ahí. Recuerda que tu apoyo es lo que hace que este canal siga adelante. Espero que disfruten la siguiente narración. Escena 4. La historia cobra vida. El almacén escupe una bola de mocos en la garganta de un transeúte y luego continúa con su rutina diaria que enfurruñase en sus cimientos. Cuando el transeúte insiste en que el almacén se explique, el almacén lo aleja con un dedo de madera y lo llama un tronco de caca. Sin embargo, el almacén no se da cuenta de que hay un grupo de gurgals cerca. Los gurgals son una raza alienígena que excretan desechos de comida de sus pechos, que funcionan como nalgas. Y hay un agujero, el orificio del pecho entre ambos montículos, que se inclinan hacia adelante sobre un inodoro para defecar. En otras palabras, sus tetas cagan. Los gurgals no se ofenden por el comentario de caca de boop del almacén, ya que no hablan inglés ni el idioma que hablan los almacenes. E incluso si hablaran inglés o warehouse, no se habrían ofendido porque crapping, un término informal, es aceptado socialmente dentro de su cultura. Traducido de la lengua gordual, el término caca se conoce como liberación de heces. El sol se ha ido, cenando con su familia, y el almacén está ocupado por viejos juguetes de la tierra. Todos punks y cabezas rapadas que se mutilan y gritan, lo que hace que el almacén sea muy amargo e inclinado a escupir a los que pasan por su pasarela de alfombras. Dentro de las entrañas del almacén se está celebrando un concierto. Una legión de colores se mueve ruidosamente, alegremente dando vueltas y más vueltas. Estoy detrás del escenario aturdido por los movimientos de la multitud y todos los colores cambiantes. Enfermo. Mi banda ya está tocando, pero yo todavía no estoy en el escenario. Estoy inhalando al glicor. Christian dirige la actuación violando chirridos y raspando chapas con Mortician, quien toca su bajo distorsionado con un cuchillo y un teléfono celular. Somos una banda de ruido electrónico, que es una creación de comida japonesa muy popular. En realidad no quise decir que el ruido electrónico es una creación de comida japonesa muy popular, aunque es un género musical inventado por la música underground japonesa. Esto es lo que quise decir. El nombre de nuestra banda es A Very Popular Japanese Food Creation. Muy pocas personas en la sala disfrutan de nuestro estilo de música, a pesar de que hacen mosh y se golpean como si estuvieran bailando. Todos están esperando que toque la brutal OI, punk cabeza rapada principal. Y ese será el comienzo de un gran festín. De patadas, puñetazos, horquetas en el cráneo. Te lo aseguro. En el centro de la habitación hay dos cosas. Una es Bud, que está sentado en el inodoro tocando su gaita con el ruido electrónico, y la otra un libro de historia que huele a humano podrido. Los duros de historia y los humanos podridos son dos cosas que siempre encontrarás en un cementerio. Hace mucho tiempo, solo podías encontrar humanos podridos allí y nunca libros de historia, y esto hizo que el cementerio fuera un lugar muy aburrido para visitar. Mi madre me dijo, mucho antes de que llegara a odiarla, que el objetivo de ir al cementerio era visitar lápidas y un lote de tierra donde tenías que poner flores y tenías dinero para ellas. Ahora el objetivo de ir al cementerio es leer libros de historia. Me explico. Comenzó cuando todos los gobiernos del mundo decidieron que sería una muy buena idea que todos y cada uno escribieran diarios de sus vidas, incluyendo cada día, cada momento, cada pensamiento, cada persona, cada creación y todo lo importante que para cada individuo era desde el día a día hasta la muerte. Para que todos tengan sus recuerdos y su historia de vida escrita, para vivir eternamente después del departamento. Pero solo se iban a ser dos copias. Uno está cosido en el estómago del difunto y el otro es para que el público lo lea. Una lápida ya no es solo una piedra con un nombre y una fecha para otra fecha. Ahora tiene un pequeño cajón impermeable a prueba de aire en el interior que contiene la autobiografía de la persona enterrada debajo. Y desde que era niño, he estado yendo al cementerio y leyendo las vidas de los muertos. Y cada vez que leo sobre alguien, ese alguien vuelve a estar vivo. Ya no mucha gente se preocupa por leer libros de historia. A nadie le importa si quiere escribirlos. Incluso yo les he renunciado debido a mis ojos ácidos del océano. Todavía voy al cementerio y miro las imágenes y los títulos. Pero es decepcionante saber que no puedo leerlos por completo. No te dejan robar los libros de historia. Es muy importante que no lo hagas. Por el bien de la historia. Pero no tienen guardias de seguridad para detenerte. Solo el portero y en realidad... No le importa. Aún así, nunca he oído hablar de nadie que haya robado un libro de historia aparte de mí. Robé la historia de Richard Stein. Era una gran historia que tenía que guardarla. Pero todavía tenía respeto por los lectores de los libros de los muertos. Especialmente los lectores de Richard Stein. Así que no llevé el libro a la exhibición. Me deslicé como un ladrón sobre su tumba a una noche y desenterré ese viejo cadáver. Apuñalé su tripa con unas tijeras de pizza. Que era una pintura increíble. Y robé el libro que descansaba adentro. Es igual de bueno, pero huele a Richard Stein podrido. Es el único libro que trato de leer aparte de los cómics. Pero ya me sé la mayor parte de memoria. Sus palabras son llamadas sabiduría por los críticos en la contraportada. Richard Stein me ha enseñado mucho sobre el mundo en que vivimos. Su libro es mi Biblia. Luego algo tenía que ser. La verdadera Biblia es muy aburrida. Estando al nivel de una mala revista de mesa. No es que odie todo lo que dice la Biblia. Personalmente estoy de acuerdo con la mayoría de los mensajes bíblicos. Supongo. Pero creo que los escritores no fueron muy buenos. Matthew y Mark estaban bien, pero Luke... Y algunos otros contaron tan rápido como un libro de mil páginas sobre odontología. En caso de que no lo supiera... Trump significa aburrido y divertido significa interesante. Para que no te confundas. La Biblia de Richard Stein es más que una guía para estar vivo que la historia de la vida. O más concretamente de su vida. En realidad no se parece a su historia en absoluto. Porque la escribió en tercera persona. Lo cual es una de las razones por las que decidí leer su libro en lugar de todas las demás historias. Es casi imposible leer todos los libros de historia del cementerio. Sin mencionar que no vale la pena leerlos todos. Ya que muchas personas viven estilos de vida muy drómicos. Así que tuve que juzgar todo el libro al leer el primer párrafo. Con la esperanza de que fuera interesante para llamar la atención. El primer párrafo decía... Decía Richard Stein. Lo principal que mantiene el alma alejada de tu cabeza son 1300 botellas de bourbon. 800 botellas de vodka. 300 botellas de ginebra. 2000 botellas de ron. 6 tazas de Everclear. Y 422 botellas de consuelo sureño durante el curso de una vida. Pero más que eso y serás considerado un alcohólico. Richard Stein fue considerado un alcohólico. Nan está en la multitud de Ronda. Con una mujer fornida de cabello azul llamada Liz. Que dice que tiene relaciones sexuales con pequeños mamíferos. Están en una mesa sentadas en cajas de leche. Sentadas también con dos Harvey Wallbangers. Y dos cabezas rapadas con forma de mursa que están tratando de llevarse a ambas chicas a casa con ellos. Pensando que sus tirantes rojos son lo suficientemente atractivos como para superar las características en forma de mursa. Tus amigos son el bonito señor Tenan. Dice Liz. Dejando que una de las manos de las cabezas raspadas alcance su muslo con hoyuelos. Pero esperaba otra banda de punk. Nan le da un puñetazo al cabeza rapada con barba de granitos. Solo por mirarla. Sí, apestan. Pero prefieren que todos los odien. Creo que ese es el punto de estar en una banda de ruido. Sid Bird no se va. Encontrando excitantes las violentas reacciones de Nan. Él acurruca su hombro y ella le da un puñetazo en las tetas. Una sonrisa se dibuja en su gran cara roja. Y lo vuelve a hacer. Esta vez acariciando su estómago en un susurro. No porque quiere excitarla, sino porque quiere que ella lo golpee de nuevo. Con suerte. Aún más fuerte. Ella le da un codazo en el cuello muy estimulante. ¿Has visto a Jean últimamente, Liz? Nan pregunta. Dándole un codazo a Sid Bird una vez más para distraerse. Aceptando el hecho de que administrar dolor a alguien que no sea ella misma es una actuación bastante agradable. Pero Liz encuentra que el acto de permitir que un skinhead o un cabeza rapada sin camisa y lleno de grasa frote su mano por todo el interior de su ropa es una actuación más placentera. Se olvida de responder a la pregunta de Nan entre toda la sensualidad gorda sudorosa. En cambio, hace otra pregunta. ¿Cuándo quieres que te devuelves el libro de Hurtman Chimera? No lo he terminado. Pero no creo que pueda. ¿Qué pasa con la ginebra? Pregunta Nan. ¿Qué? Jean. ¿Lo has visto? Bueno, creo que se fue de cerveza con Lenny y el chico de la primera banda. Gracias. Nan se levanta. Patea a Sid Bird en el camino y se pelea con una multitud que da vueltas. Aparezco en el escenario. Se hace un remolino en la multitud y el florecimiento de colores hace que mis ojos chisporroteen. Con mi violinchelo y mi camisa que dice Battlestar Galactica for Life, toco un solo violinchelo corto y pegajoso y luego la canción se convierte en un borrón de discordia antes de que termine. La multitud no parece darse cuenta de que estamos aquí. El vodka salta del inodoro. Salta al escenario, a nuestras caras. Se suponía que tenía que hacerme solo de gaita después de la introducción del cello. Grita. Aunque su grito no es exclamativo debido a su actitud antiemocional. Empuja a Christian. Golpea la lámina de metal y corre a toda velocidad por el almacén. Pero sus movimientos siguen pareciendo los de un robot. La multitud no parece darse cuenta de la indignación de vodka, de Bud. Esta es nuestra canción, dice Christian a la multitud. Se llama el tema principal del héroe americano más grande. Tocamos algunos ruidos estridentes y chillidos, pero no se parece en nada al tema musical original. Antes de que termine la música, una banda de cinco cabezas rapadas nos echa de nuestro propio escenario. El cantante, Sidbert, toma el micrófono de Christian, empujándolo hacia la multitud que lo golpea cruelmente. Sidbert escupe a la multitud y todos aplauden. En otras palabras, Sidbert es igual a punk. Somos los Oils, dice Sidbert. Nuestra primera canción es sobre aplastar el capitalismo y romper el fascismo y pisotear la religión y destruir todos los gobiernos del mundo. Se llama Punk Rock. Esto es lo que canta. Punk Rock. Punk Rock. Hoy, hoy, hoy. A los chicos punk les gustan canciones como esta. Se animan, saltan y se dan puñetazos hasta que la canción termina medio minuto después. Gracias, dice. Nuestra próxima canción se llama Anarquía. Nan sale para buscar a Jin. Jin, pero no hay Jin. En su lugar conoce a alguien llamado Lenny. Corre hacia él y pasa por encima de un sombrerito aplastado de Abraham Lincoln. Ella dice, ¡Lenny! Anda deprimido, todo borracho y acabado. Estaba vomitando en el estacionamiento trasero, limpiándose un poco de amarillo de la barbilla. Lenny es un tipo pequeño y delgado. Un muñeco de palo inquieto, por lo que no hizo falta mucha cerveza para hacerlo vomitar. Borracho. Lleva gafas de anciana y una camiseta que dice, Bésame, soy yugoslavo. ¿Dónde está Jin? Ella le pregunta. Leis dijo que él fue contigo. Ah, sí. Su voz se quiebra como si estuviera borracho. Jin me dijo que te dijera que estará en casa de Stack. Habría ido con ellos, pero quería detenerse en Satan Burger. Y yo soy vegano, hardcore. Lo sabes, ¿no? Su rostro se arruga todo rojo, apretando los puños. Este cabrón está muerto. Le dije que no fuera a ningún lado sin decírmelo. Lenny niega con la cabeza. Por actuar como el tipo duro y se aleja. Bueno, creo que ella debería irme entonces. Lenny lo detiene con su incómoda voz. Tienes un camión, ¿no? Se da la vuelta. Mira, Nana, no es que no quiera llevarte. Ella lo agarra por la muñeca y lo arrastra hacia su camioneta. Ven. Todavía podríamos atraparlo en Satan Burger si nos damos prisa. Nan tiene muchos, pero muchos problemas además de su rutina de Jin dominante de tipo duro. También es maníaco depresiva. Le falta la mitad del pulmón derecho. Sufre de insomnio y siempre tiene problemas con su identidad sexual. Su padre abusivo y tres hermanos mayores la criaron cuando era niña. Este tipo de educación podría haberla convertido en lesbiana. Pero como le disgusta lo suficiente ser mujer, no hay ni la más mínima posibilidad de que tenga el deseo de tener sexo con una. Richard Stein dijo que lo único que los niños deben hacer para mantener las armas alejadas de sus cabezas es tener sus propias mascotas. Un perro o un gato o un jerbo o incluso un pez dorado serían suficientes. Manteniendo sus frágiles mentes en las mascotas en lugar de en los desagradables jugos de la sociedad que les gusta escupirlas. Las mascotas pueden ser solo pequeñas criaturas para los adultos, pero son regalos de buena salud mental para los niños. Sin embargo, algunos niños son alérgicos a los animales y tienden a evitar tenerlos. Y no tener un animal de niño arruina la cura perfecta para mantener el arma alejada de la cabeza una vez que llega a la edad adulta. Esto a veces resulta en lo que la gente llama una mala infancia. Y lo que hace una mala infancia es amargar a una persona. Amargo es lo que llamamos a Nan. La única mascota que tuvo Nan fue un patito negro. Lo llamó Tiny, chico. Y una vez su padre decidió que era comida, se lo comió. Estaba borracho y pensó que sería una forma divertida de presumir ante sus peludos amigos sin camisa. Lo peor de los problemas de Nan no tenía nada que ver con visualizar al pobre chico dirigiendo dentro de la barriga a cervecera de su rencor o su padre. En realidad, el peor de sus problemas no tenía nada que ver con su padre. Verán, Nan ama mucho a Jesucristo. Está profundamente enamorada de él, obsesivamente enamorada de él. Y no me refiero en el sentido educado de la palabra amor. Quiero decir que ella está eróticamente enamorada de él. Ella habla de cómo quiere desnudarlo hasta su corona de espinas, azotarlo hasta que sangre de color rojo salado y la sangre gotee por su cuerpo, hasta que sus pezones se endurezcan y su salsa comienza a burbujear. Entonces, se imagina follándolo violentamente, pecaminosamente mientras él está clavado en la cruz agonizante. Y ella fantasea con follárselo hasta que muera en la cruz, y luego follárselo hasta que resucite. Todo comenzó cuando ella tenía 11 años y estaba pasando por la pubertad. Todos sus amigos eran chicos, por supuesto, y hablaban de algo llamado masturbación. Richard Stain, por cierto, dijo que la masturbación es un regalo de Dios para la gente fea que tiene problemas para encontrar otra forma de obtener sexo gratificante. Como yo. Le dijeron que se trata de fantasear con el sexo opuesto, pero siempre sintió que era del sexo opuesto, por lo que no podía fantasear con chicos sin sentirse gay. Y pensaba que las chicas eran estúpidas y repugnantes, por lo que se descartaron ambos sexos. La única persona en la que podía pensar que amaba era a Jesús. Déjame recordarte que en ese entonces no sabía la diferencia entre el amor de Jesús y el amor sexual, así que el Salvador Jesucristo se convirtió en su primera fantasía de masturbación. Hoy en día, Nan se masturba con pinturas de él todo el tiempo. Alrededor de la Navidad se puede ver un brillo extraño en sus ojos, como si el espíritu de la Navidad estuviera generando todo tipo de hormigueo nervioso en su interior, obligándola a apretar la emocionada. Incluso, los Belénes hacen que sus glándulas sudoríparas goteen. Jean dice que a veces suelta un gran ho-ho-ho cuando ella llega al clímax sobre él. Creo que eso me gusta. La Navidad también es una época feliz para Jean. La parte más extraña de las fantasías sexuales con Jesús de Nan es que se excita más al visualizar a Jesús yendo al baño. Le gusta imaginárselo en un retrete, o agazapado entre los arbustos, u orinando sobre un balcón a una multitud de sus seguidores. A veces se imagina arrojando un tronco sobre Jesús mientras lo crucifican. Richard Stein dice que cuando arrojas un tronco de excremento sexual sobre tu pareja se llama hot car, o a veces Dorothy Sánchez si te lo preguntas. O incluso, se pone en cunclillas. Pone su cara para orinar en su boca. Richard Stein dijo que todo el proceso de digestión y gestión de material de desechos se considera sexualmente estimulante para muchas personas, aunque es socialmente inaceptable admitirlo. Sin embargo, muy pocas personas se atreven a ver este tipo de cosas, y menos aún participar en el acto. En ninguna parte, Stein menciona nada acerca de que Jesucristo esté activamente involucrado en actuaciones sexuales con excrementos, o siendo dominado en su crucífico. No es un tema muy común que se ponga a discusión, supongo. Voy al interior de un autocar. Está. Un tipo sin camisa, con cabello de punta y un tatuaje de su propia cara en la cara, se está entregando a su pasatiempo favorito. Conducir ebrio. La carretera está vacía, y Jean en el asiento del pasajero cambiando de emisora de radio, sudando nerviosamente, como si supiera o fuera peligroso dejar una encendida durante más de un segundo. Mira esto, dice Stein, con una voz gruñona y tonta. Suelta el volante y comienza a golpear una cerveza con el autocar, filtrándose en los carriles izquierdos. Pero antes de que el automóvil suba cualquier bordillo, él termina la cerveza, se la aplasta en el cráneo, golpea el volante y vuelve a enderezar el automóvil. Bonito, señor T, él dice. El zumbido de Jean lo está desgastando hasta el sarcasmo. Sí, genial. Puedo hacerlo siempre, nunca falle. Impresionante. ¿Cuántas cervezas quedan? Stack. Stack le pregunta al asiento trasero. Una, dice el asiento trasero. ¿Quién se las bebió todas? El asiento trasero eructa. Ay, lo siento. Imbécil. Pagué doce de esas, no cinco. Ya te dije que lo siento, dice el asiento trasero. Dame el último. Stack araña su mano sobre su hombro. El asiento trasero alcanza la última cerveza sobre el cuello de Stack, pero el automóvil golpea un golpe y la cerveza rueda por la ventana. Ay, maldita sea, grita Stack. Lo siento. El asiento trasero está demasiado borracho por preocuparse. Los frenos suenan. Todavía la voy a beber. Y salta del auto para buscar su cerveza aliciada. En lugar de una cerveza, Stack encuentra a un corredor muerto. —Vaya, joder, sí —le exclama el muerto. Pero el muerto no escucha. Jim sale del autocar en respuesta al grito. —Joder. Preguntando. —¿Qué es? Un tipo muerto. —¿Lo mataste? —Tal vez. Stack sonríe un poco orgulloso. —¿Qué debemos hacer con él? El intestino de Jim se retuerce. —Tiene que haber todo tipo de cosas del señor T que podemos hacer con un tipo muerto, ¿no? Hacen una pausa para pensar en todo tipo de cosas. —Pues mira, podemos dárselo a mi tío —dice Jim. —Es un taxidermista. Podemos conseguir el disecado y montado en el frente de nuestro escenario en el almacén. Otra pausa. —Lo que creo es que... deberíamos atarlo al techo de mi auto y conducir a la ciudad para que podamos llegar a chicas góticas. —Sí, eso también puede ser una buena idea —dice Jim. —Los cadáveres los encienden. El almacén está dormido ahora. Estaba muy cansado y les dije a todos nuestros invitados que se fueran de inmediato. Normalmente, una multitud de skinheads duros no cedería ante las amenazas de un almacén. Pero nuestro almacén en particular puede ser bastante intimidante cuando está de mal humor. Ahora estoy solo en mi propia habitación, viendo un cartel del Grim Reaper tintineando y bailando por las paredes, golpeando las cuerdas de un violinchelo como un tambor. Grim Reaper y otras bandas de rock trasero son muy populares en estos días. Antes, cuando estaban de gira, te golpeaban por escucharlos. Pero ahora son divertidos y todos los aman. En otras palabras, butt rock es igual a punk. Mi habitación no es más que un armario del conserje que solo puede contener mi cuerpo y un colchón. Dentro no cabía una cama entera, así que puse el colchón en el suelo. No puedo dormir en una cama entera de todos modos. Si duermo demasiado lejos del suelo, mi cuerpo se succiona y floto en el aire por encima de él. Y créanme, es bastante difícil considerar el sueño cuando estás flotando fuera de tu cuerpo. Richard Stain dijo que dormir es la mejor parte de tu vida. Muchas personas dan por sentado el sueño y no piensan apreciar su belleza. Pero Richard Stain dijo que su sueño fue bastante hermoso. Si no encuentras satisfacción en algo tan simple como dormir, es posible que nunca encuentres satisfacción en algo tan grande como la vida. Estar sin satisfacción te amarga. Así que lo mejor es obtenerla donde puedas. Además, un hombre que disfruta el sueño nunca se pone una pistola en la cabeza, solo duerme sus problemas. Esto se debe a que la muerte y el sueño son estados muy similares, debido a sus características tranquilas y sin conflictos. Entonces, el hombre suicida puede engañar a su cerebro para que piense que está muerto, cuando en realidad solo está dormido. Sin embargo, puede ser muy peligroso engañar a su cerebro para que piense que el sueño y la muerte están tan relacionados. Porque si una persona está muy cansada y no puede conciliar el sueño por la noche, podría tomar un arma y dispararse al cráneo a través de la habitación. Y estoy seguro de que se sentiría bastante estúpido a la mañana siguiente, cuando descubra que cambió su cerebro a la pared por una buena noche de sueño. En ese momento, Christian está entrando a mi habitación. No emerge por completo, debido a su claustrofobia, sino que se para junto a la puerta. Puedo ver a vodka muy atrás de él, en el inodoro, en una mirada acariciando su gaita y la porcelana. —Oye, ¿quieres ir a Satan Burger ahora? Pregunta. Miro a Green Reaper dando vueltas de alegría. Christian, chapoteando. Pedazos de pescado carne, cayendo del techo. —Sí. ¿Y cómo vamos a llegar allí? —Bueno, no pensé tan lejos. Luego Christian le grita a Mort, que está guardando todo el equipo y sin recibir ayuda de nadie, como de costumbre. —Oye, Mort, ¿ya arreglaste tu autobús? —No, dice Mort dentro del trabajo. Probablemente no me podría hacerlo hasta la próxima semana o el próximo mes. El autobús de Mort no ha funcionado en todo el año. Lo arregla todos los meses, pero solo funciona un par de días antes de que necesite arreglarse de nuevo. Siempre está contaminando la parte trasera del almacén. Si fuera un autocar normal, no me importaría. Pero esto es un autobús. No un autobús BW. Me refiero a un autobús escolar del tamaño completo, lleno de grafitis y agujeros de bala. Señalo a Vodka, susurrando. —Oye, ¿qué pasa con él? Christian recurre al Vodka. —Oye, Mort, ¿tienes un auto? —Bott está en trance. —¡Vodka! Lanza con fuerza y se retuerce a Christian. —¿Tienes un auto? —Bott brilla hasta su caída. —Sí, le aguasta a Christian de nuevo. —Es solo la pieza de maquinaria más deliciosa y vigorosa sobre este planeta insignificante. —¡Qué bien! —¿Entonces puedes llevarnos a Satan Burger? Se hace un silencio. Vodka sigue en trance. Después mira a Christian hasta que su cara se ensucia. El asiento del inodoro suda alrededor de charcos de sus nalgas. Al final, responde con frialdad. —Ciertamente. Christian aplaude. —Genial. Vámonos entonces. Dirigiéndose hacia su próxima botella de licor. Y su chaquete de poliéster. —No, espera, aún no —le grita Vodka. —Hay reglas en mi auto que no deben tomarse a la ligera. Si infringes algunas de ellas, te echarán a la calle y te expulsarán de mi auto para siempre. El autocar de Vodka resulta ser un AMC Gremlin, que no es el estilo habitual del auto que se destaca como delicioso o vigoroso, pero algunas personas parecen gustarles. Es de color negro brillante con relámpagos plateados en las puertas y grandes alas de metal unidas a la parte trasera. Vodka se acerca al frente y se acurruca contra él, calentando el frío metal. —Es más poderoso que la vida misma, ¿no es así? —él dice. Una sonrisa asoma en los labios de Christian, aunque no por el de Vodka. —Él tiene... recordar lo más esencial para recordar al entrar al vehículo. Él grita. —¡Escopeta! Y todos gruñimos. —¿Mort? Argumenta. —Es piedra, papel o tijeras, bastardo. Christian argumenta. —Bueno, sí, eso dije. Vodka interrumpe. —Claro que no, ninguno de ustedes se sienta al frente. Tengo los dos asientos delanteros en mi auto. —Entonces, ¿cómo vamos a caber todos en el asiento trasero? Se queja Mort. —Pues es obvio, ¿no? Responde Vodka. Nos amontonamos en el Gremlin, con mi cadáver aplastado en el asiento de perra. Vodka arranca el auto y toma unas cuantas bocanadas de esencia en sus pulmones, zumbando con el ronroneo del motor. Vodka es una de esas personas que aman todo lo que es extraño, inquietante, lúgubre y muerto. Richard Stain llamó a estas personas Black People, porque siempre usan ropa negra y a veces escuchan metal, Black Metal. Dijo que esta gente se vuelve negra por odiar todo. Solo les gustan las cosas que a nadie más les gustan. Y esto es porque odian a todos los demás. Una vez que su banda Orgy Ground favorita se vuelve popular, ya no les gustará. No porque ya no sea buena, sino porque no soportan ver a gente normal escuchando a su banda favorita. Por eso, muchos de ellos recurren al Black Metal. Porque ese estilo de música solo se puede encontrar en Alemania y los países escandinavos. También continuó diciendo que el líder de la escena del Black Metal era un pequeño troll que solo podía hablar en antiguos idiomas druídicos. Después de que Bud termina su meditación en el automóvil, bendice el volante, para luego partir hacia Satan Burger. Escena 5 El silencio lastima los ojos. El silencio lastima todo. Stag y Jean Y un cadáver atado al techo, todos borrachos, babosos y estúpidos. En lo alto de la colina del lodo lateral, donde viven los árboles espinosos y los escorpiones. No hay babu y no sembra aquí. Pero ni el nombre, o el hombre, ni el cadáver tienen miedo. El lema de Stag es Demasiado borracho para temer. La luna es un recorte de papel de construcción blanca. El cielo y las estrellas nocturnas coloreadas con tizas de crayón, lo que hizo que los dedos de Dios se llenaran de polvo por las manchas y el intento de colorear entre líneas. Cuando Dios no colorea correctamente y se pierde un pequeño espacio, lo llamamos fantasma. Los coloristas principiantes, como los estudiantes de jardín de infantes, siempre terminan una imagen con muchos fantasmas que no se encuentran. Pero los errores se perdonan porque solo tienen 5 años y ni siquiera tienen la edad suficiente para comprar su cerveza. A veces, los niños de 5 años volverán a su creación y llenarán los fantasmas con color. Y la imagen quedará bien. Pero cuando Dios crea fantasmas mientras colorea el mundo, no es tan fácil corregirlos. Deben llenarse con las almas de las personas que han muerto recientemente. Estas pobres almas están condenadas a la tierra para siempre. En lugar de ir al cielo, tienen que quedarse aquí y encubrir los errores de Dios. Ni Stark ni Jean creen en el cielo. Creen en un lugar llamado Punkland, que es como un parque de diversiones. Pero la gente puede golpearse entre sí con sangre y a ninguno de los guardias de seguridad parece importarles. Se supone que es un lugar alegre para vivir, como el cielo, pero solo para punks. Dado que el estilo punk de una persona no sería feliz, ni bienvenido en el cielo, está rodeado de colores blancos y ángeles y dios y gente muy amable, lo envían a Punkland, donde puede ser punk y hablar sobre punk y escuchar punk nada más que punk rock todo el día en una sociedad totalmente anarquista. Stark todavía está muy borracho. Se desvía por mucho por la carretera, cantando una canción irlandesa para beber llamada All for Mr. Groove. Una vez conocí a un hombre llamado Sr. Groove. Vivía junto a mis expadres y me compraba alcohol cuando era menor de edad. Siempre me dijo que el mundo es solo un lugar aburrido, hecho para viejos, ricos y conservadores y que no hay razón para intentar tener éxito a menos que seas uno de ellos. Lo mejor es simplemente emborracharse y tratar de ser feliz y follar con muchas mujeres casadas. El año pasado, el viejo Sr. Groove fue arrestado por vender heroína a un niño de 12 años. En ese momento, no le quedaba ninguna emoción en absoluto. Cuando el juez le pidió su declaración, todo lo que hizo fue mirar a la pared y encogerse de hombros. El autocar arranca más rápido. Más rápido a medida que el pie de Stark se vuelve pesado con el peso intoxicado en el pedal del acelerador. Más rápido y más rápido. Pronto, es viento rápido. Y como el viento ve el autocar como una competencia comienza en una carrera. Autocar contra el viento confundiendo cuál es cuál. Y ambos van más rápido, más rápido y más rápido. Ciervo pensando que en realidad puede vencer al viento. Stark tiene reflejos de borracho y no hace la curva cerrada al pie de la colina del lodo lateral. Yendo a toda velocidad en un campo de hierba, fuera de control borracho y rápido. También está cegado por una luz intensa naranja similar a un rayo que sale de la nada y electrocuta el horizonte. Brillante como una explosión atómica pero luego desapareció en un instante. Entonces, veo la diferencia entre el viento y un automóvil. El viento puede golpear un árbol, moverse a su alrededor y luego continuar. Pero un automóvil se convierte en un naufragio. Y eso es lo que sucede aquí. Ambos personajes son arrojados del automóvil a través del parabrisas implacable. La cara del ciervo intenta sexo oral con el tronco del árbol. Pero como el árbol no se siente atraído por ciervo, le rompe el cráneo en el interior. Y el cuello de Jean se rompe en una rama grande mientras vuela hacia el campo de hierba con tierra y un sabor e insecto en su boca. ¿Y cómo pasa el viento? Hay silencio. Sin embargo, ninguno de los dos borrachos realmente murió porque justo antes de que el autocar hiciera contacto con el árbol, sucedió algo sobrenatural. Estaba ese destello secador, la fuerte luz naranja similar a un relámpago. Richard Stein dijo que a veces un dios le da a su pueblo un mensaje o una señal para alertarlos de algo que ha hecho mal. La señal puede ser un rayo, ranas lloviendo del cielo, un animal extinto hace mucho tiempo que se encuentre en un lugar público o el océano volviéndose en llamas. Si sucede una de estas cuatro cosas es seguro decir que Dios está tratando de comunicarse contigo. Lo que Dios estaba tratando de decir a la gente del mundo con este relámpago es que el cielo está lleno y que no hay lugar más para almas nuevas. Por lo que tomó la decisión de interrumpir la ejecución de la muerte para salvar su hogar de la superpoblación. Lo que significa que la muerte no existe y todo el mundo es inmortal incluidos Stack y Jean que hubiera estado muerto si esto hubiera sido ayer o incluso minutos antes. Ahora la cara de Jean está en la tierra saboreando un poco de tierra y un insecto que le devuelve el sabor. Su corazón ya no late. Él piensa que está muerto. No puede sentir nada de dolor físico que debería estar sintiendo. Sus pensamientos chisporrotean a través de sus ojos y puede sentirlos moviéndose dentro de allí. Parece que la única parte del cuerpo que todavía tiene nervios es su ojo izquierdo, extremadamente sensible. El ojo incluso duele una vez que sus pensamientos se vuelven nerviosos, apuñalando su cerebro hasta el ojo cuando entran en pánico. Y lo único que puede oír es el silencio, creciendo tan fuerte que duele. Mi visión cambia al autocar de vodka. Encuentro mi cadáver solo, durmiendo allí. Todas las puertas del auto están abiertas, dejando el tipo de aire sin vida se apodera de mis nervios temblorosos, respiraciones tambaleantes. Dudando del frío no entro en mi cuerpo pronto. Solo lo miro y exploro la carne. No tiene color ni músculo, solo bolsas de grasa que cuelgan de los nervios. Mi piel facial está apretada hasta los huesos. Estoy enfermo, feo, sin salud. Los ojos de Dios se acercan más a mí, a una pulgada de mi cara. Mis párpados tiemblan. Es extraño como nadie nunca ve a sus propios párpados moverse bruscamente. Las personas pasan toda su vida viviendo con los párpados moviéndose, pero nunca tienen la oportunidad de verlos realmente moviéndose. Es común que alguien más vea tus párpados hacer esto, incluso cuando se mira en el espejo. No hay forma, porque los párpados solo se sacuden cuando están cerrados, y ninguna persona puede ver que los párpados cerrados. Bueno, estoy viendo esta actuación ahora, pero en realidad no me considero una sola persona, así que no cuento. Es interesante ver sus propios párpados sacudirse, porque están sacudiéndose en respuesta a ciertos pensamientos, pensamientos que provocan emociones lo suficientemente poderosas como para sacudir los párpados. Y por lo general cuando ves a esto suceder a ti mismo, bueno, el pensamiento emocionante te golpea con el doble de fuerza y hace que todo tu ser se estremezca. Pero esta vez todo mi ser no se sacudió, lo que significa que me estoy volviendo ajeno a mis pensamientos emocionales. Creo que esto es algo malo. Miro de nuevo y descubro que mi cuerpo completo apenas me es familiar. Es casi un extraño. Tantos años abandono que me he vuelto agrio, empapado y enfermo sin darme cuenta. Ya no soporto volver a estar dentro de mí mismo y lo peor es que sé que tengo que hacerlo para sobrevivir. Esto nunca cambiará. Después de mucho convencimiento entro a mi cuerpo de vuelta al mundo rodante. Toco mi carne extraña y me enfermo. Mejor no pensar en ello. Siempre estoy demasiado consciente de mis defectos. Es mejor ignorar luego me enfermo un remolino gigante en el interior de piel de anguila del automóvil. Así que cambio el exterior. Golpeo mis rodillas contra el pavimento. Toso. Ahogo mi visión. Mi voz gruñe un breve gemido. Entonces me relajo. La relajación es la clave. El hechizo se convierte en un suave remolino. Todo se torna pacífico por dentro. Estoy en una gasolinera. La manguera de gas todavía está dentro del tanque de gasolina. Gruñendo. Llenándolo. Las luces de emergencia van a parpadear cuestionando su propósito. Y por supuesto es hacer que les haga preguntas. ¿A dónde fueron todos? Le pregunto a las luces de emergencia. Las luces solo dicen parpadeo, parpadeo, parpadeo. Entonces me doy cuenta de que toda la gasolinera está vacía. Las luces se han ido. Solo los brillantes parpadeos sobre las bombas de gasolina y las luces que dicen por favor pague adentro. Iluminan mi caminata. Pero está oscuro dentro de la tienda. No hay nadie allí y todos los edificios circundantes también están oscuros y vacíos. Las luces de la calle también parecen estar quemadas. Es como si todo el pueblo dijera lo siento estamos fuera de servicio. Fríamente silencioso. El silencio es muscular. Es una fuerza que se ha comido todas las formas de sonido excluyendo mi respiración. Mis pasos y las anteojeras como si el señor muerte estuviera arrastrándose y acechándome. Todos los signos de vida también han sido eliminados. Almacenados dentro del armario de la tierra debajo de la superficie y el vacío polvoriento que suele estar en el armario de la tierra está aquí conmigo ahora junto con muchos esqueletos con el armario. El silencio es la primera etapa de caer en el olvido. Los objetos simplemente dejan de sonar para ti. Estas son las cuatro etapas nada se olerá ni probará. Nada se sentirá, nada se verá y nada se pensará. Richard Stein dijo que el olvido es lo peor que le puede pasar a un individuo, peor que ir al infierno. Dijo que hay poca diferencia entre la reencarnación y el olvido porque en ambos casos pierdes todos tus recuerdos y es mejor ir a la condenación y observar también conservar esos recuerdos que tenerlos en el olvido para siempre. También continúa diciendo que el Alzheimer es la peor enfermedad posible que puedes contraer ya que borra todos sus recuerdos que no regresan incluso después de tu muerte. Las personas que caen en el olvido suelen ser las que tienen un mal caso de Alzheimer. Entonces te doy un consejo. Si sabes que vas a tener esta enfermedad en el futuro es una buena idea suicidarse ahora antes de que llegue. Seguro que irás al infierno por cometer suicidio pero es mejor que nada. Siento el olvido a mi alrededor. Tal vez ha llevado a mis amigos ya a todas las demás personas del pueblo a su hogar a ninguna parte y se ha olvidado de mí. Por suerte solo en un mundo vacío sin sonido con una imagen que gira. Hace tanto frío ahora. No hay viento pero todavía hace mucho frío incluso en New Canada. Mis dientes comienzan a castañar. Me asusta al principio pero estoy acostumbrado a que me castañeen los dientes. Tal vez están tratando de comunicarse. Decirme que hay algo mal en este lugar y que me vaya de inmediato. Mis dientes me gritan pero yo no parezco oírlos. Empiezo a buscar a mis amigos. Todas las calles cercanas son armarios. Los edificios detrás de la gasolinera parecen más admitidos. Una luz tenue brilla desde esa dirección. Una vez que me voy veo que todas las ventanas menos una están oscuras aún en silencio. Un callejón de telarañas vacías y restos pálidos de muñecas de plástico. El único edificio iluminado se ve así como una estructura de choza de madera con una ventana y una puerta. No emite ningún sonido pero hay una luz opaca. La estructura se mezcla con toda la basura del callejón. Está húmedo por la lluvia maloliente y pesada. Hay un letrero que comenta Humphrey's Pub y parece estar hecho de aluminio de latas de cerveza y pintura negra. Entro a una pequeña habitación hecha para no más de 10 sentados o 18 de pie. Hay cuatro personas dentro de aquí pero todavía parece estar sin vida como el exterior. Están envueltos en ropa de nieve. Parecen ser rusos. Un hombre es un cantinero de rostros cerulio que saca brillo a sus garras de cerveza y los otros están sentados en taburetes. Asintiendo con sus bebidas. El único ruido que hacen es un vuelco de sus tazas. Hago una pausa. Espero una respuesta a mi presencia. Pero no hay ninguna. Oigan, ¿alguien ha visto a tres hombres? Mi voz resuena en el silencio. El sonido parece rancio. Nadie responde. ¿Un asiático con aspecto de pirata, otro con traje y un aspirante alemán con aspecto de vampiro? Nadie se da la vuelta. Oigan, estoy hablando. Nada. Trato de tener paciencia. Entonces, recibo unas palabras. Uno de los clientes habla sin volverse hacia mí. Sus palabras se deslizan por debajo de un tupido bigote de manubrio. Susurran más suave que el aliento que las lleva. Sí, te escuchamos. Nadie ha visto a nadie aquí. Nadie nunca ve a nadie aquí. Su voz no tiene sensación. Otro anciano susurra. Deberías estar callado. Aquí nadie habla. Pero, ¿por qué nadie habla aquí? Pregunto sin susurrar. Siempre me han molestado los susurradores. Que nadie habla nunca en silencio. Responde el tercero. Mis ojos se curvan. La barra rueda en mi visión. El cantinero permanece en silencio. No los entiendo. Les digo, oye, es que no te entiendo. Estás dentro del gran silencio. Me responde. El silencio te ha devorado lejos de tus amigos y te ha puesto en su vientre. Sin embargo, no estás muerto. Y no estarás muerto mientras permanezcas en silencio. Si ella no escucha ningún ruido dentro de tu vientre, pensará que no hay comida. Pensará que eres parte de ella y se olvidará de ti. De lo contrario, digerirá tu carne y serás excretado como parte del viento. Es que no entiendo. Digo, voy a esta gasolinera todo el tiempo y nunca antes había estado tranquilo aquí. ¿Qué gasolinera? Pregunta uno. La de afuera, ¿estás loco? La que está por los bubs dippy, ¿no es así? Nunca he oído hablar de tu gasolinera. Ni de los dippy bubs, dice otro. Ya cállense todos ustedes, susurró el cantinero con una voz de policía. Oye, puedes ver la parte de atrás de esa afuera de la ventana, ¿no? Le digo. Intento mirar por la ventana pero veo oscuridad. El cristal no parece transparente. Frustrado, abro la puerta y señalo a la parte trasera de la estación. ¿Ves? Le digo, sin dejar de señalar. Ninguno de ellos habla. Me ignora. ¿Estás loco, amigo? Vuelvo a frente de la gasolinera, con miedo de que haya desaparecido. Pero todavía está allí y también lo está el automóvil Grimby. Mort, Bud y Christian están de regreso fumando cigarrillos en la acera, bebiendo un poco de Grimcorn Pale recién comprado. Cuando me preguntan dónde he estado digo, me ando. Cuando les pregunto dónde han estado dicen, fumando un tazón. El aire sigue tan silencioso como siempre y los alrededores están tan oscuros como antes. Pero me siento lo suficientemente seguro como para darme cuenta de que los viejos locos en Humphrey's Pub realmente eran solo viejos locos. Volvemos al autocarro y nos dirigimos a Satan Burger bebiendo cervezas y cantando All for Mr. Groove. De vuelta en la gasolinera, Mort pregunta, ¿Por qué está todo muerto aquí? Christian responde, porque son las tres de la mañana. Ya nada se queda despierto tan tarde. Sí, excepto Satan Burger, dije. de vuelta en la gasolinera. Nan y Lenny también conducen en silencio. No hay sonido proveniente del viento. Debería estar golpeándolos a través de las ventanas abiertas ahora mismo. No hay sonido desde el exterior en absoluto. Como en todas partes, el camino está vacío y oscuro. Hay farolas por todo el camino pero ninguna de ellas se ha encendido. Incluso a las luces ya no les importa nada. Se quedan mirando el camión de Lenny y se encogen de hombros. ¿Has estado en el WOM? Lenny le pregunta a Nan. No, no he estado. A Nan parece importarle menos. Fui con Stagg el otro día. Es muy raro, hay cosas que entran y salen, en su mayoría salen. Está cuidadosamente custodiado por otros peces con alas y grandes cerebros. También vimos a esta criatura que tenía la cara en blanco. Sin rasgos físicos ni cabello. ¿Stagg? Lo llama danza. Una criatura celestial cuyo único propósito en la vida es bailar a través de la eternidad. Dijo que leyó sobre ellos en la clase de mitología. También he oído hablar de las danzas. Son seres ignorantes, inocentes mejor dicho, similares a los humanos pero no tienen boca ni oídos ni ojos ni nariz. El único sentido que tienen es el sentimiento por lo que lo único que pueden hacer es bailar y follar entre ellos tratando de producir tantas danzas como puedan poblar. Por lo general sobrepobran para llevar a su raza lo más lejos posible de la extinción ya que no es muy difícil para un ciego y un sordomudo ir a la muerte. Los llamamos danzas porque parecen bailar bajo el sol de las montañas. Ciegos, sordos y mudos. Pero en realidad no están bailando. Están comiendo la luz del sol. Los movimientos del baile son similares a los movimientos que hacen nuestros brazos al comer salchichas con un tenedor y un cuchillo. La única diferencia es que están comiendo energía solar y cuando la luz del sol se digiere a través del tubo hasta la salida se arroja como una sombra. De hecho el 34% de las sombras del mundo ahora se producen a partir de los excrementos de danza. Algún hombre de negocios de Arizona solía recolectar los desperdicios de energía y venderlo con gran ganancia durante los veranos abrazadores y calurosos de Arizona. Llamó a su producto sombras en latas. Suena aburrido, dice Nan sobre el paseo. No, es genial. Deberías ir allí alguna vez. Lenny, primero me golpearía la cara con un ladrillo. ¿Por qué diablos me importaría ir a ver un montón de asquerosos want people? Eres la única persona que conozco que disfruta aprendiendo sobre otras culturas. Pues soy el último antropólogo, se puede decir. Nunca me importó que hubiera una primera, dice ella. El autocamión de Lenny sube por la colina de los escorpiones y baja hasta el lugar de un accidente que está envuelto en silencio. Nadie ha llegado antes que ellos. ¿Este es el auto de Stack? Lenny pregunta sabiendo la respuesta. Estacionan junto al autocar terido. La cosa ha sido partida por la mitad por un árbol de aluminio que ahora se asoma desde sus raíces. Se han cosido piezas de motor en la tierra para que la naturaleza las convierta en nuevos automóviles. Nan sale corriendo del camión y le pregunta a un árbol. ¿Dónde está Jean? Pero el árbol sigue inconsciente. No se molesta en preguntarle al corredor que está amarrado al techo porque es obvio que está muerto. Lenny encuentra Stack al otro lado del automóvil cubierto de grada negra y sabio de árbol con el cráneo roto en el interior y toda la sangre seca en una película en el exterior de su cuerpo. El ciervo está muerto dice Lenny. Pero ciervo no está muerto como te dije antes está inconsciente sin un latido del corazón. Pero no podemos culpar a Lenny por pensar esto porque es un malentendido muy común tomar a alguien dormido que no late por alguien muerto. Médicos, forenses, funerarios e incluso sepultureros todos cometen el mismo error a diario. Si no tienes un latido de corazón te sugiero que no duermas tanto porque eventualmente alguien pensará que estás muerto y te cremará o te enterrará. Y te aseguro que despertarte y descubrir que has sido incinerado o enterrado no es forma de empezar el día. Hago especial hincapié en que no se duerme en medio de la calle flotando en la piscina colgando de un lazo acurrucado en una bañera con una tostadora sosteniendo un vaso de líquido fontanero o tirado en el suelo de la cocina con un cuchillo clavado en la espalda. Además del latido de corazón que falta Stag no respira no siente aparte de su ojo izquierdo. Tampoco necesita comer. Él prácticamente es un zombie. Richard Stein dijo que un zombie es la estrella de una película de terror de muy bajo presupuesto que no se puede matar y odia salir durante el día. Sus pasatiempos favoritos incluyen roer sin pensar cerebros, humanos con un grupo de compañeros zombies, gemir muy fuerte y dar paseos muy lentos por la naturaleza junto al cementerio. Pero Stag no es lo mismo que el zombie de Richard Stein. Es solo una persona muerta que todavía está viva. no es tonto y no le importa mucho comer cerebro humano. Nana encuentra a Jin desvencijado fumando un cigarro en una pila de granito cercana tratando de enderezar su cuello roto. Ella escucha su cuello chasquero un poco obteniendo una mejor posición. Suspira con alivio. El suspiro fue extraño para él. No un suspiro normal de alivio que surge naturalmente después de solucionar un problema fue un suspiro forzado. Esto se debe a que ya no respira. Puede forzarse a sí mismo a respirar si quiere pero no necesita hacerlo para sobrevivir. Para Jin respirar ahora es completamente voluntario. Puede pasar semanas sin respirar y sin siquiera darse cuenta de que no ha respirado. Nan se pone en conclillas junto a él en un tronco de cartón y pregunta ¿qué pasó? Pues me mataron responde. Pero ¿cómo podría ser asesinado? Stag y yo tuvimos un accidente automovilístico y morimos. Ella se ríe. ¿Y qué? ¿Eres un zombie? Sí. Él pone su mano en su corazón. Sin latidos dice. Tirando su mano hacia atrás estremece y se ríe. Es divertido para ella. ¿Tienes frío? Su voz es una mezcla de risa y borrachera. Pues no del todo. Le responde serio. ¿Eso me convierte en una necrófila? Detente. Sus ojos de tristeza hippie babean en ella y ella siente su dolor. Nan lo sostiene. Todo lo que puede escuchar es su torpeza. Lenny llega para repetir ¡Está que está muerto! Con cara morada ancha tartamudea. Jin responde. Sí, así es, yo también. ¿Pero cómo puedes estar muerto si estás caminando? Lenny pregunta. Mira, no lo sé. Nunca he estado muerto antes. Stag no anda dice Lenny. Jin dice. Bueno, tal vez esté dormido. No, está muerto. Tiene el cráneo roto. Regresan al autocar para encontrar a Stag. Mira, te mostraré, les dice el zombie Jin. Pero Stag no está allí una vez que llegan. Estuvo aquí, dice Lenny ajustando sus anteojos de nerd. ¿Estás seguro de lo que estabas diciendo, Lenny? Nan se queda ahí estupefacta, aferrándose a Jin para calentar su sangre. Por supuesto que lo estoy, responde Lenny. ¿Qué hizo? Solo levantarse y caminar lejos como un cráneo colapsado. Pues sí, ¿no? Dice Jin con frialdad, rascándose el ojo izquierdo. Voy a mi cuerpo. En un cartel escrito, a mano dice, Satan Burger dos millas. Es un viaje bastante largo para encontrar comida, comenta Mort. Miro a través de la ventana de la luna. No es nuestra luna original. Perdimos la luna original en el 72. Bueno, no la perdimos. La luna se perdió. Se olvidó de su camino alrededor de la Tierra, probablemente a causa de su Alzheimer. O tal vez está suicidando para salvarse del olvido que causaría el Alzheimer. Se desvió de su camino habitual, se separó de su órbita y se hundió en un Jin infinito. A través de millones de diminutos puntos blancos, agujeros de alfiler en cartulina negra sostenidos contra la luz. Y nunca más supimos de ella. Ahora, ahora tenemos una luna nueva. Tuvimos que construirla nosotros mismos con hormigón. No fue un trabajo fácil, hacer moldes colosales, millas y millas de alto. Es un dolor de culo. Era una titánica bola blanca, más grande que las montañas, pero no tan grande como la original. Para resolver la diferencia de tamaño, había que lanzarla a una nueva órbita más cerca de la Tierra para que pareciera tener el mismo tamaño que la original. A veces miro fotos de la luna vieja. No hay demasiada diferencia, salvo que los patrocinadores que pagaron la luna nueva insistieron en poner sus logos por toda la superficie. Pero es mejor tener una luna corporativa que ninguna luna. El mundo era miserable sin su luna. Eso me dijo mi expadre. Dijo que los cielos nocturnos estaban vacíos y oscuros. Tan oscuros que hubo que fabricar más farolas y la gente tenía una docena de linternas cada uno. En aquel entonces el romance parecía una tontería sin una noche de luna. No es que nadie le importara el romance pero escuché que era algo grande en ese entonces y los astronautas que fueron a la luna original se sintieron realmente estúpidos por perder el tiempo en una esfera que ya no existe. Pensaron que las palabras poéticas un gran salto para la humanidad deberían haber sido utilizadas en otro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!